¡Me están marchitando las flores! ¡Regresamos! ¡No tiene miedo! ¡No, no tiene miedo! ¡No, no tiene miedo! ¡El momento ha llegado! ¡Cállense! Tenemos que llegar temprano porque tenemos que prepararnos para el gran evento Y ya son las 2 de la tarde Siempre cuando vamos a tener este evento sucede algo Siempre, siempre Si no era Chucho era la norma Pero fue Chucho Y si no fue aquella, fue aquella De veras, siempre tiene que ver algo No estaba quebrada, anda Ahí la vamos a ver Así que vamos a hacer un círculo Escuchen Un círculo Ya vamos a sacar el Chucho de la llama Un círculo ¿Un círculo lo digo? Pero ni por qué lo mataste Sí, porque ahí lo explotaba No lo voy a tirar de un solo Despacito cama, por favor No lo voy a tirar así ¡Despacio! ¡Bájelo! Es que se va a explotar ¡Despacio! Porque está lleno de agua ¡Ven! ¡El palo! ¡Despé! ¡Bájelo más! ¡Más! ¡Más, más, más! este perrito viese que valía mucho porque éste era lo que estaba más raquítico más flaquito el que pensábamos que iba a ser el primero a morir pero por cuestiones de salud estaba todo raquítico miren pues miren el ser humano ha hecho máquinas para destruir todo el mundo es muy diferente que querías tierra de aquí pero no había que poner cementerio porque este cementerio es cierto como que burla las florcitas porque porque no le cantemos yo te extrañaré por seguro fueron tantos momentos que vivimos juntos los detalles las pequeñas cosas no es importante y no no ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Pero yo nunca pensé que doliera tanto! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Va a despedir a su hermano! ¡Ay pobrecito! ¡No lo habrá matado! ¡Va a despedir a su hermano! Mira anda triste despídense última vez que lo van a ver al menos en este mundo esta la molina si es que anda triste oye vente para allá porque por ahora no le acercan los chuchos porque tienen miedo mire la mol presentan la presencia de este no 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 el hijillo de chucho no va a llegar despacito y eso es malo pues es malo el hijillo de acosa será cierto yo no creo en eso el hijillo de un poco dale dale yo ni sabía que existía de que se han inventado el hijillo de chucho la paja la paja siéntelo venga 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 ahí está bueno dale un poquito más para adelante dale un poquito más para adelante adelante dale 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 ahí ya bájar muere por ti quitate ya estuvo allá jajaja jajaja eso haga y aplánelo eh paga a ver que no va a perder lele pósame así Ahí va, ahí va, déjale. Mírenme. Pásale a Nano para que fiesta. ¿Qué es lo viejo, Racho? Hay que le vamos a poner la volada allá. Mírenme, levanten la volada y la dejan caer de un solo ahí, miren. Pero pongan a Nano en medio y la dejan caer de un solo. Ah, bueno, bueno. Ah. Bien, bien, bien. Bien, con medio de descuido. Eso, eso, eso. Hay que doy a todo, viejo. Ya estuvo, hombre. No, no. Llanté yelo. Háselo, porque apriete. Que le pase el carro encima, dice. La llanta, mamá. Ya estuvo. De ahí, entraba la llanta ahí. Sí. ¿Qué le pasa ahí? ¿Qué le pasa ahí? ¿Qué le estás subiendo? Vamos a ver, chico. No, no le pasa así bien. ¡Ahí sí! ¡Ah, me lo decí! ¡Ya estuvo! ¡Que ahí ni se entiende que hay! ¡Ya, ya, ya! ¡No! ¡Ya, no, ni mal! ¡Pasó en el cielo ahí en la... ¡Ahí se emociona! ¡Ya veo ya! Cinco días para andar subiendo en ese carro y después ya no va a andar subiendo ahí ¡Pero al menos va a tener! ¡Hay que decir que... ¡Ay! 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 ¡Trabajo! Sí le gusta el carro, es de que se levanta, se sube y ya no se bajó ¡Ayer se subió todo! ¡Ayer se ha visto! Desde las 7 y media de la mañana no hermosó hasta como las 6 y media de la noche ¡Sí! ¡Sí! Y ahora en la mañana se levantó, lo agarró y solo en él andaba ¡No, en serio! ¡Pues sí! ¡No se ha bajado para nadie! ¿Le ha gustado más ese que el carrito de este? Sí Ayer Lulo hasta agua le llegó a dar en la boca Y no se lo ha prestado a nadie ¡Ah! Es que es bueno porque así no se lo molestan porque mira el carrito ya lo molestaron una vez Porque está bueno porque así dura más el carro Es que así dijo él, voy a disfrutarlo tres días porque después se vive poco y ya ¡Está bien! ¿Qué es lo que pasa? Es que él le quiere sacar provecho al carrito No, es que no lo hago ya Alguien lo agarra más, se llamaba ¡Está bien! ¡Buenos lados! ¡Y la cruz! ¡Allá lo están haciendo! ¡Allá lo están haciendo! ¡Buenos padres! ¡Buenos padres! ¡Buenos padres! ¡Buenos padres! El que eso está como cuando uno compra un pantalón va hasta que el... ¡Ajá! ¡Buenos padres! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Cerraron los ojos! ¡Buenos padres! ¡Vaya! ¿Y era puesta hacerlo? ¡No! ¡Ajá! 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 ¡Está bonita! ¡Ajá! 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 ¿Y la presión no adentra? No! ¡Ey! ¡No! ¡Estamos haciendo la orden! ¿Una punta con el corvo? ¡Ey! ¡Ey! ¡No demasiado grande! ¡Ey! ¡No! 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 ¡Ey! 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 hay más tierra para enterrar la madre esto te va a botar un sacate un sacate pero mira aquella pues allá está bien es que allá está bien yo la sembré ahora ahora la vas a poner pues pepe y la pioche que le hicieron para abrir antes más el aire que se están robando aquí en la tierra terminaron de contaminar la humanidad más el aire más el aire y la comida que están desperdiciando ustedes tanto así ahí le dijo el cordobelo ayer que parte tiene razón olvídale que hubiera servido mejor un rollo de alambre en tu casa mira los bolos por ahí dale 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 no le hagas caso vos que nada ves que no sabe nada ahí está ahí está que huele ahí es el centro ahí le vas a abrir ahí es en el centro es que la pelota subiendo nos la tiramos hasta la punta para poder hacer el hoyito como de 12 siempre que llevan 12 vaya entonces solo falta que la animada para grabar la esa como se llama es que estoy diciendo esperando que llevaron 12 minutos para decir vaya vámonos no 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 y nunca la cuidado ni la he hecho nada por ella no 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 entonces camaroncito lindo como yo te quedas acá nosotros seguimos la vida continúa te vamos a extrañar porque ahora ya no vamos a contar nueve vamos a contar ocho cuando la comida dure más vamos a decir porque está durando más es porque ya falta uno no no cuando yo no dos eran él y el otro ah si ahí sí pero ella es espina pero ella anda mejor así es de que camaron si ya yo creo que la mole aquí va a estar mire pues la mole está tan mal que quiere quedar hasta muerta aquí Obviamente los perros no lloran, pero a ella se le nota. ¿No vio cuando veníamos a la máquina aquel perrito que había detrás? Sí, ajá. Ellos sienten. Sí lloran. Pero de dolor, de dolor físico, no de corazón. Le dije, no vayas a escarbar las que ya están escarbadas, le dije, porque todavía echas tujo, porque eso no sé. Lo primero que pusieron a hacer. Es que ese es el primero que pusieron a hacer. Este dijo, ese es el promotorio de la tierra que sacamos de ahí. Yo también tenía tres en cuenta, la Bessy, la Nayeli y Chey. Y este es el poco, el poco tiene razón. Ya terminaron, va. Ah, póngale, por favor. Tienes razón en esta, que taparon el perrito de la Johanna, pero en la otra, ¿qué estaban haciendo? ¿Qué es eso? Mira, te voy a decir algo, Armando. Cuando vos te pones un encargado de hacer algo, vos haces lo que te haces. Por eso le digo que yo le pongo a escarbar. A mí me dijo, vos vas a llevar el chuzo, porque vos vas a hacer lo cuadrado. El gordo, porque es donde anda de vacaciones, no lo vamos a poner mucho, solo la piocha. Solo la piocha, dijo. ¿Qué es lo que es? Abríes y ellos me dijeron, porque vos, nosotros... Se aprovechan del pobre gordo melo ustedes. Se aprovechan del pobre gordo melo. Vaya minutos de silencio, por favor. A la una, a las dos y a las tres. Prendece. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!